Estamos hoy celebrando el Día del Niño porque tenemos un taller de apoyo escolar dirigido por una maestra. Entonces, aparte de darles ese apoyo escolar, queremos hoy celebrar, juntar a los chicos para que compartan una tarde, un poco de chocolate y algunas galletitas para celebrar su día, ya que agosto es el mes del niño, por eso comenzamos a hacer hoy. Y estamos esperando también el trencito municipal que quedó en venir a llevar a pasear a los chicos. Somos toda una organización que tenemos distintos talleres toda la semana, que funcionamos en apoyo a la comunidad. ¿Qué tipo de talleres justamente son los que ofrecen? Los talleres, los días lunes tenemos talleres de reciclado, ahora con esto del medio ambiente, estamos trabajando con reciclado de materiales y de telas también. Los días martes y miércoles tenemos también crochet, corte y confección, los talleres a la mañana de apoyo escolar. Con eso estamos trabajando. ¿La concurrencia qué tal es? ¿Es abierta a todo el público, básicamente a toda la comunidad de Puerto Rico? Sí, es a toda la comunidad de Puerto Rico, no solo al barrio, es gratuito, solamente colaboran por ahí para los gastos, de ayuda del salón, de la luz, pero todo lo demás es gratuito. Y los materiales sí, cada familia trae. También tenemos los días martes un roperito, que juntamos ropa, la gente dona y con eso estamos dando a los que necesitan. ¿Nos recuerda cómo se financia todo esto? ¿Cómo viene la parte del apoyo justamente a la familia? La familia Colpin es a nivel nacional e internacional, es con colaboración de Europa lo que recibimos y algunos de los talleres que tenemos están pagados o apoyados por Colpin. Los otros, las personas colaboran o pagan individualmente. Bueno, y en este caso, volviendo al tema que nos convoca, los chicos hoy disfrutando de una de las jornadas, digamos que ha sido preparada para ellos, ¿no? ¿Qué cantidad de chicos hay aproximadamente? Y aproximadamente concurren al taller en general 18, 20 chicos, pero hoy vienen todos aquellos que estuvieron en épocas pasadas y 35, 40 chicos son los que están participando hoy. Agradecer a la Fundación Colpin fundamentalmente que nos permite pertenecer a esta organización y hacer este apoyo a la comunidad y a todas las personas que colaboran.